fundacional del top T de selectividad, te dan una función 1 partido 2 menos x si x es menor o igual que 1 y x cuadrado menos 6x menos 6 si x es mayor que 1 y te piden que estudies la continuidad y la derivabilidad cosita de teoría que te tienes que saber si una función no es continua en un punto no es derivable en ese punto es decir, si tu estudias una función un punto no es continuo, no hay que estudiar la derivabilidad directamente, no es derivable y punto hasta ahorro un poquito de trabajo bueno ¿cómo estudio la continuidad de esta función? lo primero que tengo que estudiar es por separado cada una de estas dos funciones a veces son continuas esta es continua ¿vale? no hay problema esta es continua en todos los puntos salvo en el 2 pero es que el 2 no entra aquí pues está definida del 1 para allá así que el 2 aquí no representa un problema en el trozo donde está definida que es x menor que 1 es continua entonces el único problema que podemos tener es el 1 entonces lo voy a definir como los matemáticos para que sea continua tiene que existir el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda tiene que existir el límite cuando x tiende a 1 por la derecha tiene que existir f de 1 y además los 3 tienen que ser iguales esa es la definición de continuidad igual, igual los 3 iguales y si no nos continúa entonces me cojo digamos voy a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta función por la izquierda está definida con esto así que lo que hago es sustituir el 1 aquí 1 ¿vale? ¿lo ve o no lo ve? límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x o sería sustituirla en el trozo de la derecha y sería aquí sería 1 al cuadrado menos 6 por 1 menos 6 uuuu 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 ¿cuánto da? 1 ¿1? no menos 11 menos 11 no es continuo ah podríamos hacer f de 1 que sería 1 también que sería sustituirlo aquí pero es que no que no que no hija no no es continuo entonces no hay que estudiar la derivabilidad no es continuo en 1 no es derivable en 1 tampoco vale si yo hace continuo habría que hacerlo vamos a hacer otro una pregunta sobre eso una pregunta sobre eso ¿cuál es la derivabilidad?